Pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis hoy en esta sesión. Me presento en primer lugar, soy el director de IPEX. A muchos os conocéis, a lo mejor a todos no. Y me acompañan hoy aquí a otras personas que sí que conocéis seguro. El primero Quintín, que es el responsable del departamento de vinos. Y luego también está Conchi, que es técnico en el departamento, que trabaja mano a mano con Quintín. Y desde Brasil, pues nos acompañan Fabiano y Simone, que son las dos personas que representan a la consultora de Interpe, con la que ya llevamos un tiempo colaborando y con la que estamos llevando a cabo la acción de la que vamos a hablar hoy. Y que tenemos abierta la convocatoria, de hecho se cierra hoy mismo, y que vamos a poner en marcha esta segunda edición de la actividad de promoción de vinos de Castilla-La Mancha en Brasil. El año pasado pusimos en marcha esta iniciativa en un formato híbrido, puesto que era imposible viajar. Y habíamos también contrastado que los formatos de promoción en, digamos, en soporte digital, pues estaban funcionando y que podía haber una oportunidad para los vinos de la región en Brasil. El año pasado hicimos esta primera edición en cinco ciudades medianas y también para ciudades grandes. O sea, en total cinco ciudades. Y la verdad es que la ejecución y el feedback que tuvimos fue muy positivo. Y además, lo importante que yo creo que está siendo de cómo estamos abordando en este caso del mercado brasileño, y es que contamos con buenos compañeros de viaje que son muy buenos conocedores de la realidad del mercado vitivinícola de Brasil y que nos han permitido hacer una preparación previa a las acciones muy dinunciosa a nivel de hacer una radiografía completa de la situación actual del mercado del vino en Brasil y, de ese modo, facilitar que las empresas tengáis muy claro cómo atacarlo y cómo encontrar vuestro posicionamiento ideal. Hemos visto que podría tener interés en seguir abundando en las oportunidades que ofrece Brasil a raíz de los buenos resultados de la primera edición y también teniendo en cuenta que se observa que hay un comportamiento muy positivo y una evolución de aumento del consumo del capital de vino en Brasil y que, por tanto, podría ser un buen momento para aprovechar esa tendencia. Y también lo que nos traslada el equipo de Interverb respecto a la oportunidad que ofrece el mercado brasileño, teniendo en cuenta que el consumidor siempre está buscando productos nuevos, marcas nuevas, nuevas referencias y, por ello, los importadores hacen esa labor también de probar y de buscar nuevos productos que crecen en el mercado. Es cierto que el posicionamiento que tienen los vinos españoles es en un nivel de precio a lo mejor inferior al que podemos tener en otros mercados, como puede ser Francia o Italia, aunque esto tampoco, desafortunadamente, no es algo nuevo, pero que, aún así, podemos encontrar seguramente encaje para las diferentes categorías de productos que existen dentro de la oferta de vinos de Castilla-La Mancha. Y por eso estamos aquí hoy, para presentar el planteamiento de la acción, incluyendo toda esta fase previa del mercado y de apoyo a las empresas para que tengáis más claro el posicionamiento y contaros cómo lo vamos a desplegar luego en las acciones de promoción. La convocatoria acaba hoy y queda una plaza, entonces estaría abierta la posibilidad de que si hay alguno que todavía no estáis o alguno que no estáis todavía inscritos, pues que podáis hacerlo. Y yo ya me voy a callar porque los que tiene mi compadre más cosas más interesantes que hoy son de equipo de Fabiano, Simone y también Chintín y Cochi. Y para lo demás yo me voy a quedar por aquí y cualquier cosa que necesitéis, pues a vuestra disposición. Me tendré que marchar un poco antes porque tenemos aquí a unos compradores de piratos, no compran vino, como podéis imaginar. Bueno, están comprando vino o puede que vayan a comprar vino sin arroz, porque vimos que teníamos ese tipo de referencias, o sea que o mosto. Pero bueno, que a lo mejor me tengo más a ver. Así que ya os quedo la palabra y a partir de ahí estamos a vuestra disposición para que podáis visitar. Muchas gracias. No sé si intervienes tú, Quintino, primero, ¿sí? ¿Y si tú es? Sí, nada, simplemente saludaros a todos de nuevo. Buenos días a todos. Y como bien ha comentado Luis, pues el objetivo de la actividad de la jornada de hoy, pues es que conozcáis más en detalle y en profundidad la situación del mercado brasileño y las oportunidades que presenta. Y de paso, pues que también sirva de apoyo, pues para difundir la nueva actividad que estamos planteando de cara a la próxima primavera que tendrá lugar en concreto el 15 de marzo en la ciudad de Sao Paulo y la cual pues cierra el plazo de inscripción hoy, ¿no? Y nos queda todavía una plaza pendiente que en caso de que alguien pueda estar interesado, pues nada, siempre será bienvenido, ¿vale? Y bueno, por mi parte nada más, dar el paso a Fabiano, que será la persona que coordine la presentación. Y cualquier duda o cualquier comentario que necesitéis, lo vais escribiendo en el chat y nosotros iremos trasladándolo a Fabiano, ¿vale? Porque no sé si se puede hablar, en la configuración de la sala no sé si se puede hablar y desactivar el micro en caso de que podáis desactivarlo, pues bien, y si no lo pudieseis desactivar, pues ya digo, escribís en el chat y nosotros os vamos contestando a las dudas que puedan ir surgiendo, ¿vale? Y nada, por mi parte nada más. Muchas gracias a todos, a Luis, a Quintín. Estamos muy contentos acá en Brasil, una vez más, por participar de esta charla muy importante y por contribuir con IPEX y con las bodegas de Castilla-La Mancha para la apertura de mercado y crecimiento del mercado de ventas para Brasil. Bueno, voy a compartir la presentación y es importante recordar a ustedes, los que están y los que no están, que es la primera vez que están con nosotros, que hicimos un estudio de mercado muy completo en principio del año. Él fue presentado en abril, si me recuerdo bien, y ahora esto es una actualización de este estudio. Aquí tiene mucha información todavía, recomiendo a todos, nuestra sugerencia es que miren la primera versión de estudio y juntamente con esta acá, con una buena copita de vino, relajando, estudien un poquito más de Brasil porque la información es muy completa, muy nutrida y nosotros nos propusimos hacer un trabajo desde el principio con el estudio de mercado, con apoyo a todas las compañías, en todas las dudas que puedan ocurrir. Un trabajo no solamente como un agente o una compañía que vaya a coordinar un evento solamente en Brasil. Nosotros trabajamos muy fuerte el tema de estrategias, buscamos mucho los partners ideales para cada compañía en Brasil y trabajamos mucho con inteligencia. Entonces, estamos con las puertas abiertas a todos, no solamente ahora, pero después de este evento para alguna duda que venga a surgir porque estamos juntos, estamos trabajando juntos en esta jornada. Ok, a compartir la presentación, señores. ¿Está bien? ¿Todos miran bien? Perfecto. Empezamos entonces a hablar un poquito del mercado de Brasil, que se ha mostrado muy abierto a los vinos de Castilla-La Mancha. Los resultados que tuvimos en el último evento fueron muy buenos y ojalá que logremos estos resultados una vez más. Yo no tengo ninguna duda que el trabajo de las bodegas y de la denominación Castilla-La Mancha en Brasil debe ser un trabajo a largo plazo y vamos a explicar un poquito más lo por qué de las cosas. Bueno, hablando un poquito de Brasil, actualmente son 212 millones de personas que viven acá y llegamos a, por la primera vez en la historia, a 30 millones de consumidores de vino en Brasil. Esto parece poquito, pero aún estamos empezando con el consumo de vino, mejorando un poquito la cultura del vino en Brasil, donde se bebe mucha cerveza. Vamos a mirar esto después. Y vamos a hablar un poquito de las principales zonas donde se consume más vino en Brasil, que aún siguen sureste y sur de Brasil. ¿Por qué? Por una influencia más grande de los europeos, de los inmigrantes europeos que llegaron a Brasil en 1700 y 1800. Mirando el mapa, básicamente ustedes pueden mirar sur y sureste, son las regiones que se trabajan mucho más fuerte el vino y las regiones y las ciudades que optamos por hacer los primeros eventos en la mitad del año. Los resultados fueron buenísimos, o sea, los consumidores y los compradores están súper abiertos a trabajar con vinos de Castilla-La Mancha. Los consumidores brasileños, a ellos les gustan cosas nuevas, están buscando mucho más información, mucho más cultura de vino y esto es muy interesante para nosotros. Sabemos que no solamente en Brasil, pero en varios países del mundo, el consumo de vino tuvo una alta muy grande durante el periodo de la pandemia. Y en Brasil no fue distinto. Esto, el mercado ha casi que duplicado en los primeros meses de pandemia, después siguió con crecimientos muy grandes y hasta ahora, en este momento, sigue creciendo. Sabemos que la restauración ha sufrido mucho, muchos cerraron las puertas y muchos no van a volver. Todavía hay muchos empresarios, muchos inversionistas que están empezando y aprovechando este momento de retorno, esta vuelta, entre comillas, post-pandemia, que están abriendo muchos nuevos negocios en Brasil. Y esto es muy interesante y tenemos que aprovecharlo. Como hablé para ustedes, el periodo de pandemia fue un periodo muy distinto, un periodo muy complejo, todavía que se aprovechó mucho para consumir vino. No solamente vino importado en Brasil, todavía vino producido en Brasil, vino doméstico. Mismo con el tipo de cambio que no estaba muy atractivo para las importadoras brasileñas y las dificultades con logística, el mercado sigue creciendo a doble dígito, tanto que para Wine Intelligence, por la primera vez en la historia, Brasil figura entre los 14 mercados más atractivos para el vino en el mundo, alzado 12 posiciones solamente en el último año. Esto es muy bueno, como hablamos para los compañeros que estaban en la primera edición, hay que hacer un trabajo siempre a largo plazo, siempre mirando el futuro, como fue hecho, por ejemplo, con el trabajo hecho por Portugal en Brasil, que ha empezado hace 15, 20 años, y ahora Portugal disfruta de una posición muy interesante, muchas veces alzando el puesto número 2 en Brasil, con volúmenes más interesantes que incluso Argentina. Ustedes saben que Argentina, Chile, Uruguay, no tienen impuestos de importación para enviar sus vinos a Brasil. Todos los productores de comunidad europea empiezan con una taja de 27% de impuesto para exportar sus vinos a Brasil. Entonces, es una competencia que no es igual, es una competencia desigual, y Portugal ha logrado hacer un trabajo tan bueno que por muchas veces sigue en la posición número 2. Vamos a mirar esto en una tabla más adelante, pero yo no tengo ninguna duda que España, y sobre todo Castilla-La Mancha, tiene potencial para crecer mucho en los próximos años, y lograr incluso la posición número 1 o número 2 a largo plazo en Brasil. Hablando un poquito más en detalle sobre el mercado brasileño, ¿por qué este crecimiento tan grande en el consumo de vino en Brasil? Hubo una mejora muy significativa de la calidad del vino, no solamente el vino importado, disponible para el consumo acá, como el vino brasileño también se benefició mucho con la apertura de las fronteras, y esto ha generado una masa muy grande de nuevos consumidores. En los últimos dos años fueron más de 3 millones, 3 millones y medio de nuevos consumidores, sobre todo jóvenes que están cambiando de la cerveza para el vino, y con una edad promedia de los 20 hasta los 35 años. Es un target que tenemos que mirar con mucha atención, y esto ha generado un interés muy grande de estos consumidores para el vino en general, los vinos tranquilos, los vinos espumosos, y todas las gamas de vino posibles. Lo que ha pasado en Brasil internamente, como el tipo de cambio ha complicado un poco las importaciones del año pasado, los consumidores empezaron a buscar vino local, vino de Brasil, vino más cerca de sus casas, de los productores locales. Y esto, en primera visión, puede ser malo, pero ha generado interés por el consumo de vino en general, que va a ser bueno para todos en el futuro, no solamente para los vinos de Brasil, pero para todos los vinos de todos los países del mundo. Cuanto más los consumidores brasileños crezcan en el consumo de vino, busquen nuevas cosas, estudien más sobre el vino, tengan más interés sobre el vino, mejor para todos. Y mirando, comparando los datos del año pasado, nosotros miramos que hubo un crecimiento muy grande del consumo de los vinos brasileños, y con la mejora, ligera mejora de la logística, donde ahora está llegando más vino importado, esta curva empezó a cambiar. O sea, el consumidor está consumiendo vino, no solamente de Brasil, pero vino de todos los puntos. Y a ellos les gusta mucho este extracto de la población, a consumir vinos distintos. Entonces, mismo con las fronteras cerradas y con todo, en los últimos meses, el consumo se ha alzado mucho, y ahora con las fronteras abiertas, miramos que sigue una alta importante, pero una alta importante ahora de los vinos importados. Entonces, es muy interesante para todos. Sabemos que el escenario económico para el próximo año en Brasil no está favorable, pero nosotros brasileños sabemos que siempre en Brasil hubo problemas económicos, financieros, altas tajas de desempleo, y el país sigue bien y sigue superando las crisis. Entonces, como estábamos hablando, la vacunación está muy acelerada, son más de 80% de la población que ya está vacunada, completa, con las dos dosis necesarias o la una exclusiva. Y hasta ahora estamos mirando un optimismo muy grande. Estamos casi sin ninguna restricción en Brasil ahora. Yo mismo he participado de eventos de vino hace 15 días sin ninguna restricción y sin ningún problema. El tema ahora es la variante nueva del sur de África que está a llegar. Entonces, es prácticamente imposible decirles que todo quedará normal en 2022. Todavía esperamos que sí, que las vacunas sean efectivas para contener y no dejar que esta variante siga más fuerte. Datos de vinos y datos sobre los consumidores de Brasil, para que ustedes conozcan un poquito más de las tendencias y puedan pensar estratégicamente un poquito más sobre cómo van a hacer la inserción de sus vinos en Brasil. Tenemos un gráfico acá muy interesante. Hoy son 39 millones de consumidores de vino en Brasil. Se puede decir que hay extractos muy interesantes. Hay bebedores ocasionales de vino. Hay personas que buscan siempre descuentos, descuentos. Y miren que las cantidades son muy grandes. Estamos hablando de 6 millones de personas, casi 8 millones. Entonces, se puede segmentar bien el mercado y crear planes de negocio de acuerdo con cada extracto de la población y de acuerdo con la propuesta de vuestros vinos. Entonces, hay bebedores ocasionales que consumen frecuentemente vinos en su casa y están buscando siempre experiencias distintas. Estos están muy interesados en conocer vinos de España que hasta ahora no tuvieron gran promoción en Brasil. Aún son un poquito desconocidos. Entonces, tenemos que aprovechar cada extracto de la población. Obviamente, los más interesantes ahí son los exploradores que siempre siguen buscando vinos con características distintas, de zonas distintas, con denominaciones de origen distintas para ellos. Son básicamente 5 millones, 6 millones, perdón, de personas. Y a cada día nosotros vamos acompañando estos números y miramos que todos los extractos están cambiando. Una buena noticia es que los precios promedios están más altos si comparamos con los últimos dos años. O sea, la presión solamente de descuentos y precios económicos sigue todavía en menor escala, no está tan grande. Y esto es muy interesante para todos, no solamente para Castilla y La Mancha. O sea, se pueden trabajar distintos extractos y distintos niveles de calidad de vino. Tenemos a los entusiastas que siguen muy bien. Esto, mucha atención con ellos. Y los exploradores, que para mí son los extractos más interesantes ahora. Y se debe trabajar no solamente la venta de los vinos a Brasil, pero mucha información sobre la denominación de origen, inversiones en marketing, un trabajo conjunto con los importadores, para que la información sobre la denominación de origen o las denominaciones de origen de Castilla y La Mancha sea muy bien recibida por los consumidores. Que sea clara, que sea efectiva, y que empiece a figurar en las cabezas de los consumidores. Tal cual, Portugal lo hace bien, tal cual Argentina hace muy bien, Chile hace muy bien. Castilla y La Mancha tiene que empezar despacio, a largo plazo, a poner la información más clara para los consumidores. Es una inversión de marketing que tiene que ser hecha a largo plazo. Y ya empezamos en este año con buenos resultados y seguramente vamos a seguir adelante. Un poquito, hablando un poquito para ustedes sobre los niveles de calidad y de precios consumidos en Brasil. Tenemos acá 50% que llamamos esencial, que son vinos que tienen el precio al consumidor final hasta 60 reales, básicamente. Y estos son 50% del consumo de vino en Brasil hoy. Y lo que pasa, para que ustedes tengan una idea de precios FOB o precios X-Works en la bodega, estamos hablando alrededor de 2 euros, 2.30 euros en este extracto máximo. Tenemos 30% de consumidores selectivos que pagan un poquito más por cada botella de vino, que están entre 60 y 120 reales. Esto se puede decir que estamos hablando de los 3, 4 euros hasta 6 euros, más o menos. Tenemos 15% de los consumidores que pagan ya por una botella de vino más premium. Los precios van de 120 hasta 500 reales. Estamos hablando por arriba de los 7 euros hasta los 10, 12 euros. Y hay consumidores tampoco que consumen vinos íconos y vinos de más alta gama, con precios por arriba de 12 a 14 euros FOB. ¿Por qué esto? ¿Por qué estamos hablando sobre esto? Porque para que ustedes tengan una idea de la cantidad de impuestos que hay en Brasil, o sea, se puede pagar 70% de impuesto en una botella de vino. Es terrible. Y por esto hay una presión muy grande sobre los precios X-Works o FOB. Tan luego el acuerdo Mercosur-Comunidad Europea se ha firmado, los 27% de impuesto que hablamos en el principio de esta presentación van a cambiar, van a bajar en torno de 5% al año en los últimos, hasta 2020 es la previsión, 2030, perdón, es la previsión. Y entonces esta presión de impuestos va a dejar de existir para España y para todos los productores de Europa. O sea, va a ser posible entre comillas pelear con los productores argentinos, chilenos y competir con ellos en igualdad de condiciones, que es buenísimo para todos. Y hay que empezar a desarrollar un plan desde ahora para que en 2030 los importadores estén cientes de esto, que las bodegas ya tengan buenos importadores, ya puedan estar con el vino acá en Brasil, porque yo no tengo ninguna duda que los primeros players, los principales players internacionales en Brasil van a ser europeos por un tema sobre todo del coste de producción del vino en Europa, que es más económico que el coste de producción en Argentina o Chile y por un tema que los brasileños están a cada día buscando vinos europeos más y un poquito saturado con los vinos de Argentina y Chile, sobre todo de Chile, que hoy tiene más de 50% de la cuota de mercado. acá podemos mirar bien lo que estaba hablando, Chile es el número uno en Brasil hoy y sigue en los últimos 10 años, está como el número uno y Argentina el número dos, súper beneficiados por el tema de los impuestos, de no pagar impuestos, del impuesto cero para las bebidas y sobre todo el vino y el Portugal sigue en número tres. Esto para mí es algo que nos muestra que es posible sí un país europeo figurar entre los más grandes de Brasil y Portugal por muchas veces estuve adelante de Argentina, esto es algo que cambia casi siempre, a cada dos, tres meses Portugal está apretando a Argentina y durante el año pasado ha terminado el año en la posición número dos, entonces yo creo que España tiene tanto potencial o más potencial que Portugal para alzar a una posición muy relevante y muy destacada en Brasil. Después de esto miramos Italia, Francia y España en el puesto número seis. España por muchas veces tampoco hay ultrapasado Francia y está cambiando en posición seis y cinco. y es muy interesante es un tema que seguramente con más inversión en el mercado con más inversión institucional y con más inversión individual de las bodegas seguramente esto va a cambiar. los brasileños no tienen ningún preconceito ni ninguna restricción con los vinos de España al revés. Están esperando que los vinos vengan con más fuerza para el mercado y esto escuchamos de los importadores incluso que hace falta tener más opciones de vinos españoles en Brasil. esto es más un punto que ha comprobado el éxito de la primera versión del trabajo hecho con IPEX y con Interbev en Brasil en este año donde ya algunas marcas están con los vinos ya en Brasil y comercializando muy bien ya pensando en segundas órdenes de compra o sea fantástico. Un dato importante que se puede mirar es el total. miramos que el precio promedio ha alzado de 24,6 dólares la caja de 9 litros para 26,30 dólares la caja de 9 litros. Este es un comparativo de enero a julio de 2020 con enero julio 2021. Se parece poco pero esto para un mercado tan grande como Brasil es brutal es una alza de precios muy grande y el mercado sigue creciendo en volumen y en valor lo que es más entretenido y lo que es más significativo para todos. Los vinos españoles representaban 5,5% del mercado importados en Brasil de vinos importados en 2021. Año a año vienen ganando cuota y se tornando más relevantes para el consumidor brasileño lo que es bueno no hay ningún tipo de restricción y no hay ningún indicador que sea negativo para el vino español y para el vino de Castilla y la Mancha. Aquí hablamos del acuerdo de la comunidad europea con Mercosur que seguramente será el punto de inflexión la diferencia primordial para los vinos europeos en el mercado brasileño. ¿Ok? Los consumidores brasileños aún no han descubierto el gran potencial de vinos de Castilla y la Mancha. Yo soy uno que ya conozco Castilla y la Mancha hace mucho tiempo ya tuve la oportunidad de visitarlos y conocer personalmente y hasta hoy me impresiono quedo impresionado cada vez que abro una botella de vino de Castilla y la Mancha por la calidad que me ha mejorado muchísimo y los grandes vinos que están siendo producidos en esta zona. Y este sentimiento este feeling es de un consumidor brasileño de vino y es el retracto es la foto más clara de la gran mayoría de los consumidores brasileños. ¿Ok? Otro punto muy importante siempre se debe trabajar a largo plazo en Brasil. Muchas veces los resultados no son buenos o son buenos en el primer año y en el segundo año no. No se debe dejarlo y aflojar el trabajo siempre pensando que es un crecimiento orgánico. Esto es muy importante y hablamos para todas las compañías no solamente las bodegas españolas pero todas las bodegas de otros países hay que seguir trabajando siempre porque la gran cantidad de bodegas que empiezan un trabajo en Brasil hacen buenos volúmenes en el año 1 o año 2 y después paran de hacer inversiones es muy grande es una cantidad muy grande y esto es malísimo para todos no solamente para esta bodega pero la imagen de la denominación de origen queda perjudicada entonces siempre hablamos que obviamente respetando el potencial de inversión de cada uno se debe pensar a largo plazo y el trabajo que IPEX está haciendo ahora soportando y ayudando a todos a empezar a buscar este mercado es fantástico y necesitamos seguir juntos por mucho tiempo para que el consumidor tenga en su cabeza y conozca más los llenos de Castilla de la Mancha esta es una tabla muy interesante porque muy interesante nosotros que trabajamos el mercado sabemos que la presión de precio es brutal en Brasil es un mercado de precio pero esto está cambiando si miramos esta tabla por ejemplo de 2015 casi que 80-90% de los vienos importados estaban hasta 24 y 99 esto ahora por caja 24 dólares y 99 por caja 9 litros y esto viene cambiado miramos que los otros extractos los otros niveles sobre todo de 25 hasta 34 ha alzado mucho crecimiento son 74% de crecimiento en los últimos años y tampoco niveles de precios por ejemplo de 100 dólares hasta 150 dólares la caja aumentos alzas muy interesantes o sea el mercado está listo está evoluindo no solamente en conocimiento sobre el vino pero está dispuesto a pagar un poco más por vinos de calidad entonces es muy interesante porque incluso para los compradores de Brasil ellos tenían una imagen de Castilla-La Mancha como un gran productor de vinos con relación precio-calidad todavía ahora están cambiando un poco esto están ya buscando vinos de más alta gama lo que es muy interesante para todos o sea se puede empezar exportando vinos más económicos sí es la es el la puerta para abrir el mercado todavía en un segundo momento es ultra posible de exportar vinos de alta gama o sea la relación van a ser 50% de vinos económicos 30% de más alta gama y 15% a 20% de los íconos esto es cómo funciona el mercado y estos siempre tenemos que tener en mente nunca vamos a exportar más vinos íconos que vinos económicos es el extracto de la pirámide que miramos hace poco y esto funciona no solamente en Brasil pero en varios mercados del mundo la buena noticia es la alza de precio promedio miramos que todas las bajas siguen creciendo obviamente una no crece tanto de 19 hasta 24 y 99 la caja de 9 litros lo que es bueno para nosotros y esperamos que los otros niveles de calidad sobre todo los más altos sigan creciendo mucho en los próximos años yo no tengo duda que es un mercado muy interesante y hay que posicionar bien los vinos en Brasil o sea muchas veces tenemos la presión de poner los vinos y abrir un nuevo mercado y concedemos descuentos o condiciones especiales es normal yo ya estuve trabajando como área manager para una bodega española y sé cómo es esto y no pasa solamente con España pero pasa con todos pero hay hay que pensar en posicionar los vinos antes de todo si posiciona los vinos bien ofrecer algún descuento alguna promoción rebaja de precios es natural pero si el vino empieza en el mercado con un precio que no es de acuerdo con lo que deberías para alzar los precios en el futuro es muy complejo entonces para todos que están empezando iniciando nuestra sugerencia es que posicionen bien los vinos se puede hacer alguna concesión para primeras órdenes de compra pero lo importante es que el precio para el consumidor final sea lo precio más correcto posible seguiendo acá entonces 86.8 de los vinos comercializados o importados en Brasil están hasta 34.99 la caja de 9 litros ¿cuál fue el cambio? esto en los años pasados es casi 80% estaba por 24.99 esto es el cambio muy interesante y hay algunos niveles de calidad que crecen mucho por ejemplo los de 100 a 149 como miramos en el último último archivo resaltamos desde el principio el posicionamiento una vez más y que se encuentre los importadores correctos que tengan más expertise en trabajar vinos no solamente económicos pero vinos de alta gama esto es parte de nuestro trabajo nosotros trabajamos mucho con esto conocemos básicamente 100% de los importadores de Brasil pequeños promedios y los grandes importadores y vamos a hacer un trabajo proactivo de estudiar mucho las líneas de productos de cada bodega para que podamos encontrar estos partners correctos no vamos a ofrecer solamente por ofrecer nuestra idea es hacer un trabajo de posicionamiento para que todos empiecen y arranquen bien en el mercado y puedan seguir trabajando con crecimientos orgánicos a largo plazo mirando un poquito más ahora con foco más de los vinos españoles en Brasil esta tabla es muy interesante miremos acá hay los los porcentajes de market share para solamente considerando vinos españoles en Brasil por canal de distribución miremos que los importadores tradicionales que son que empezó con 78% y ahora tienen 26% son los importadores que básicamente solamente trabajaban el segmento on trade solo restauración esto ha cambiado mucho es básicamente desde 2010 con 78% hasta ahora 2020 con 26% es un cambio brutal y por qué esto porque se ha desarrollado mucho los otros canales off trade supermercados y sobre todo las ventas online en Brasil esto sigue creciendo muchísimo y España es el número uno en venta de vino online importado en Brasil que es bueno y es malo al mismo tiempo bueno por qué porque si la imagen de vino español se difunde del vino de Castilla a la Mancha se difunde y los consumidores conocen más pero estos players que trabajan solamente ventas online son los que más apretan en términos de precio entonces tenemos que cuidar un poquito esto y miramos cómo .com ha salido en 2012 de 12% para ahora casi 50% del market share o sea es un crecimiento muy grande sobre todo el doble del crecimiento casi de los supermercados entonces es importante mirar ahora que 50% de los vinos españoles vendidos en Brasil son vía canal online específicamente e-commerce 24% son supermercados y 26% solamente son importadores y distribuidores con foco en on trade para nosotros como como expertos en el mercado sería bueno que sobre todo los importadores regulares crecesen un poquito más lo ideal sería 33% a 33% para cada nivel pero deberíamos hacer un cambio un poquito del online para los otros importadores esto hay que pensar a largo plazo para que tengamos un precio promedio más alto y que posicionemos bien los vinos españoles en Brasil no solamente por precio pero por calidad ¿ok? ¿vale? muy buena noticia Castile da Mancha sigue como la denominación número uno en Brasil por más de seis años consecutivos lo que nos deja con mucho orgullo y con muchas ganas de hacer un buen trabajo para mantenerlo en los próximos seis años en mínimo en Brasil y ustedes tienen todo tienen calidad tienen buena percepción de producto tienen una característica muy 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 similar en cultura a los brasileños y tienen una relación precio calidad fantástica entonces hay todo ustedes tienen todo para seguir haciendo mucho teniendo mucho éxito en mercado de Brasil hablando un poquito de los consumidores lo que ha cambiado desde el año de 2020 para ahora sobre todo miramos que como hablé en principio Brasil es un mercado de cerveza del consumo de cerveza y básicamente esto ha cambiado el market share de cerveza ha bajado mucho por el la alza de consumo del vino en Brasil en Brasil actualmente son solamente 4.3 litros per cápita año de consumo pero con las dimensiones que tenemos en el país y con el aumento sobre todo del número de consumidores que hay en el mercado si cambiamos esto para 5 por ejemplo ahora seguramente va a ser un volumen de vino muy alto muy grande se prevé incluso que se cambie este número para alrededor de 7 8 no va haber vino suficiente en el mercado para atender la demanda entonces hay que siempre mirar esto a largo plazo y considerando el total de consumidores de vino y el total de la población brasileña sobre todo de personas que están buscando y migrando de la cerveza para el vino va a ser un mercado muy promisor para todos en los próximos años brasil fue el único país durante el periodo de la pandemia que ha incrementado el consumo de vinos en 18% esto es un número muy alto se puede comparar con todos los otros mercados los mercados importantes como eeuu como australia como china y brasil tiene un performance muy muy interesante tuve un performance muy interesante en los últimos meses y esto no está cambiando esto sigue que es buenísimo para todos sigue con alzas importantes del consumo de vino nacional de vino brasileño y tampoco de vino importado lo que va a pasar en los próximos años es muy complejo hacer una previsión pero tenemos datos interesantes que nos ayudan a hacer esto y vamos a explicar un poquito enseñar un poquito para ustedes ahora vinos rosados esto hace mucho tiempo más de 10 años en brasil que siguen creciendo y se puede decir que todos los vinos rosados que están disponibles en el mercado de brasil se venden todos es muy difícil no tener éxito con vinos rosados e incluso la demanda está más grande que la oferta en brasil yo dejaría como sugerencia para ustedes siempre que presenten vinos a compradores brasileños incluen vinos rosados no es una tendencia más es una realidad y va a seguir para los próximos años y sobre todo en periodos de verano en brasil y en zonas donde las temperaturas no bajan de 20 grados y todo el año entonces este tipo de producto apetece mucho a los brasileños y sigue con un crecimiento importante orgánicos biodinámicos y sin sulfitos añadidos esto tampoco es una una tendencia que empieza hay muchos importadores que están buscando solamente este tipo de producto es otra categoría que la oferta no es suficiente la demanda es más grande que la oferta sabemos que es complejo trabajar con vinos sobre todo sin sulfitos añadidos por el shelf life por la duración en el mercado pero vinos orgánicos y biodinámicos seguramente son categorías que van a crecer muchísimo muchísimo en los próximos años esto no debe ser una realidad de Brasil solamente más una realidad de varios países del mundo preocupación con la salud reducción de los niveles de alcohol y búsqueda expresiva por vinos veganos me parece que todos sobre todo en el periodo de pandemia empezaron a pensar un poquito más y evaluar mucho más lo que es importante para todos la salud es un punto dramático y un punto muy muy expresivo en esto nosotros todos hicimos re-evaluamos nuestras vidas y para el vino no es distinto los consumidores están evaluando esto mucho más con el alza de consumo sigue tampoco una preocupación con los niveles de alcohol y esto es muy interesante los veganos tampoco siguen creciendo por una masa de personas que son intolerantes a varias cosas y ahora están cada día más buscando productos adecuados y la preocupación con el cambio climático y con el medio ambiente lo que esto puede perjudicar o afectar el mercado siempre que hay una comunicación por ejemplo trabajamos para reducir la ola de carbono en la bodega esto pinta muy bien para los consumidores esto es algo que se debe trabajar mucho y trabajar siempre informando en la comunicación y no haciendo solamente como una herramienta de marketing yo pienso que todos tenemos que ampliar nuestra preocupación con el cambio climático y con el medio ambiente esto es algo que se valora mucho y se valora mucho por consumidores más jóvenes para consumidores más que estén más online que estén más al tanto de todo que está pasando en el mundo y al tanto de las nuevas tendencias de mercado entonces son puntos que hay que siempre comunicar bien y hacer lo máximo posible para que el consumidor esté al tanto de la preocupación de todos con cambio climático con el medio ambiente y con el futuro del planeta Brasil sigue apuntado como uno de los mercados con un grande potencial de crecimiento a nivel mundial son los famosos BRICS que se fue elencado hace algunos años juntamente con Rusia con India y con China son países que tienen un potencial brutal de crecimiento no solamente por población pero por la cultura del vino y Brasil sigue con ellos con crecimientos muy expresivos y durante el periodo pandémico con crecimientos más expresivos que estos países entonces es algo que tenemos que apostar para el futuro presencia muy expresiva por parte de las empresas importadores distribuidores productores en las redes sociales o sea hay una necesidad de estar muy cerca de este consumidor más joven y este consumidor más joven está en las redes sociales o sea las estrategias de marketing y comunicación han cambiado muchísimo años atrás se podía hacer una publicación en una revista especializada de vino y ok estaba bien hoy no hoy hay necesidad de estar frecuentemente haciendo posts enviando información para los jóvenes sobre todo en las redes sociales o sea no se puede quedar fuera de esto es algo que tiene que ser trabajado yo siempre hablo a cuatro manos por el productor y por el importador haciendo que el contenido sea lo más fácil lo más rápido y lo más efectivo posible para este extracto de consumidor jóvenes de 20 hasta 35 años son los que más quedan y son impactados por este tipo de comunicación y son los consumidores que están descubriendo el vino en Brasil y buscando cada día más información hablamos tampoco acá de bebidas con bajo alcohol o sin alcohol volviendo y miren que Brasil tiene un crecimiento importante son 6% de crecimiento de 2020 a 2024 con este tipo de bebida con bajo o sin alcohol o sea algo que comentamos hace poco y tenemos que considerar siempre esto es una información que añadimos en la primera presentación y optamos por seguir hablando de esto y son los criterios de selección de vinos por compradores brasileños yo ya fui comparador director general de una importadora en Brasil y comparto con ustedes que esta es una realidad tenemos que pensar siempre cómo evaluar cómo piensa el comprador de vinos en Brasil y él piensa de la siguiente manera él evalúa varias cosas evalúa el precio evalúa si va a tener una exclusividad para trabajar que sea una exclusividad regional o sea sabemos que no hay ningún importador en Brasil que pueda cubrir todo el territorio no hay ninguno incluso los grandes y los que trabajan ventas online es imposible cubrir un territorio tan grande como el territorio de Brasil o sea lo que está pasando actualmente ellos piden exclusividad regional por región sureste región sur región norte hay que trabajar con cuatro o cinco buenos importadores en el país cada uno en su zona y esto es algo que tenemos que considerar siempre hay que presentar los planes de marketing sólidos que sobre todo dejen claro y muestran que no es solamente el importador que va a trabajar la venta el sell out todos tienen que trabajar juntos o sea esto es muy importante y los compradores valoran mucho y muchas veces dejan o compran de alguna bodega solamente por este punto no es solamente precio pero hay que hacer parte del precio debe ser imputado para promoción y para soporte al importador en Brasil ok no se puede por ejemplo venir a Brasil solamente una vez al año para hablar con el importador no esto es algo que no funciona más yo en la práctica ya he mirado esto y hay que estar siempre con el importador hay que estar visitando los puntos de venta entrenando los equipos hablando con los vendedores haciendo ruta picando piedra en Brasil para seguir haciendo las ventas y que las ventas crezcan a cada día esto es muy importante y traspasa para el importador una imagen una seguridad más grande y un comprometimiento más grande por parte del productor productos siempre con relación precio-calidad siempre esto es algo que es el indicador más importante es el punto más importante ahora en Brasil ok y denominaciones de origen conocidas si es algo si trabajas para una denominación de origen que no es conocida hay que hacer mucha comunicación sobre esta denominación hay que hacer el trabajo el trabajo básico y empezar a traspasar más información para todos para el trade y para los consumidores siempre las denominaciones de origen que no son conocidas pueden ser conocidas en uno dos tres cuatro años en Brasil hay un trabajo muy grande por parte de Rioja por ejemplo y Rivera del Duero ahora sí se habla mucho de Rías Baixas entonces Castilla-La Mancha tampoco pero hay que siempre seguir haciendo inversiones de comunicación esto Portugal lo hace súper bien lo hace a tres niveles a nivel de consumidor final a nivel de los compradores y a nivel de los periodistas entonces siempre están en la cabeza de los tres más importantes consumidores de vino en Brasil y hay que hacerlo tal cual trabajar con etiquetas elegantes todavía desarrolladas específicamente para llamar la atención del consumidor en las tiendas de vino lo que le gusta a los brasileños le gusta pagar cinco euros por un vino pero tener una etiqueta de un vino de 30 euros a esto le gustan los brasileños etiquetas elegantes son tradicionales en este punto son tradicionales y etiquetas que innovan muy modernas muchas veces con muchos colores hay que cuidar un poquito porque los brasileños en primer punto le encanta pero no cuando van a comprar el vino siempre buscan etiquetas más elegantes o sea hay que ser una etiqueta más clean con pocos colores elegante y que traspase más calidad lo que el vino realmente tiene a los brasileños le encanta esto productos distintos orgánicos biodinámicos sin sulfitos y sobre todo traspasar una imagen de empresas sólidas que tengan capacidad de entregar los productos de hacer inversiones y trabajar bien con todos los tipos de importadores y tamaños de importadores pequeños promedios o grandes básicamente esto estos puntos si ustedes trabajan bien todos ellos independiente de calidad de la calidad del vino son puntos que seguramente van a dejar las compañías por mucho tiempo haciendo ruido y vendiendo cada día más vino en Brasil esto es muy muy importante para todos por esto volvemos a añadir en la presentación esta información conclusión Brasil sigue creciendo el mercado de vinos para los próximos años va a seguir y esto no va a cambiar tiene una gran población que busca conocimiento sobre los vinos y esto genera grandes oportunidades para todos no solamente para los vinos importados todavía para los vinos de productores brasileños las importaciones de vinos de España crecen año a año o sea yo no tengo ninguna duda que con este acuerdo de la comunidad europea con Mercosur va a ser el impulsor muy fuerte para un crecimiento extremo de los vinos ibéricos sobre todo de España y de Portugal entonces hay que estar preparado para esto listo para esto con quizá algún importador ya en Brasil trabajando los productos y va a ser posible ganar más rentabilidad y más volumen muy rápidamente tan luego este acuerdo empezar a figurar trabajo a largo plazo siempre bien hecho sin cambiar políticas muy serio es algo que va a generar crecimientos positivos y números positivos a largo plazo para todos los productores de Castilla y La Moncha no hay dudas con relación a esto las regiones productoras o sea los players internacionales que salen a invertir por primero en el mercado que se considera un target siempre tiene más resultados más expresivos España ha tardado un poquito para entrar en Brasil como un gran player de productor de vinos a nivel mundial esto sí perjudica un poco pero si a partir de ahora empezamos a trabajar año a año con inversiones constantes y con siempre el pensamiento a largo plazo esto seguramente va a ser algo que va a cambiar en los próximos años y va a dejar España siempre más fuerte y Castilla y La Mancha más fuerte en el mercado brasileño para finalizar esto nuestras conclusiones si comparamos la primera mitad de 2020 con la primera mitad del año actual 2021 los vinos españoles han crecido 34% en volumen y 30.5% en valor los números ya están hablando o sea quedamos muy contentos con estos crecimientos estamos haciendo parte de esto y PECS tampoco es responsable por gran parte de este crecimiento y para todos que están ahora pensando en hacer inversiones o pensando en empezar un trabajo en Brasil este es el momento señores tenemos que seguir con fuerza porque el futuro para los vinos de Castilla y La Mancha los vinos de España en Brasil es un futuro brillante y depende de nosotros ahora hacer el trabajo correcto con inteligencia con estrategia y con sobre todo buenos contactos en Brasil vamos a lograr todos los objetivos que son planeados por las compañías ahora me gustaría si es posible hablar con ustedes si existen alguna duda o dudas importantes sobre lo que hablamos por acá estoy a disposición de ustedes siempre y una vez más muchas gracias por vuestro tiempo que yo sé que en esta época del año es muy corto y agradecer mucho a IPEX por la oportunidad y por la posibilidad de estar con vosotros hoy hablando un poquito del mercado muchas gracias a todos muy bien bueno pues muchas gracias muchas gracias Fabiano por la presentación por lo que ha sido realmente interesante e ilustrativa y yo creo que que por una parte nos presenta las opciones de las posibilidades de futuro que tenemos y por otra parte nos ha enseñado muy claramente cuál es la tendencia del mercado o sea vemos que hay una tendencia del mercado creciente hacia la demanda y el consumo de vinos de ciertos vinos principalmente y por otra parte pues vemos que las oportunidades para vinos del viejo mundo y en lo que a nosotros nos 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 incumbe de vino de Castilla a la mancha pues también también son muy interesantes de cara a los próximos ocho o diez años ¿no? de aquí al 2030 que parece ser que va a ser cuando más o menos el tratado libre comercio con Mercosur va a estar va a estar activo y vamos a tener pues esa puerta abierta si alguien tiene alguna pregunta no sé si podéis activar el micro y os oímos y si no es que el sistema es nuevo al menos para mí se lo puedo activar yo el micro si alguien quiere hablar que lo diga por el chat y yo se lo activo de acuerdo perfecto a quien oís es a mi compañera Teresa de Ipes vale pues si alguien tiene alguna duda alguna pregunta pues que nos avise por el chat y os abrimos el micro si no también puede escribir la pregunta por el chat y la leemos no hay problema seguramente vamos a seguir trabajando por varios meses empezamos solamente un nuevo ciclo ahora y vamos a dejar nuestros contactos para todos para que si tengáis alguna duda después de esta conferencia un placer en poder ayudarlos hola no sé si soy Javier Montalvo no sé si se me oye si si hola que tal que tal a todos hola a todos si yo tenía un par de preguntas que he escrito que he escrito ahí en el chat para Fabiano una era bueno pues saber un poco que si existía algún tipo de conocimiento sobre lo que son los vinos de pago en Brasil por un lado y por otro ya aprovecho y lo digo todo junto enlazando con lo que has dicho Fabiano por cierto una presentación interesante de la necesidad de estar muy encima de los clientes con regularidad y no una vez al año como pasa en otros mercados bien en esta línea es recomendable entonces tener realmente un representante local que se ocupe de tu bodega o de varias bodegas a lo mejor para que pueda tener realmente ese contacto regular con los clientes hombre muchas gracias Javier por sus preguntas las dos son buenísimas empezando con los vinos de pago yo conozco porque he trabajado para bodegas de España pero aún no se conoce mucho en Brasil este es un tema que yo ponería en un listado de puntos a trabajar esto puede ser un diferencial muy grande para las bodegas de España porque sabemos que es una una acreditación es un nivel de calidad altísimo y los consumidores no están acostumbrados con esto en Brasil entonces deberemos aprovechar mucho este tema de vinos de pago y como hablé en la presentación traspasar esta información y hacer con que esta información llegue muy clara a los consumidores el otro punto trabajé 7 años para una bodega de España en Brasil para un gran grupo en Brasil y solamente empezamos a crecer cuando una persona local empezó a hacer el trabajo acá en Brasil y local yo hablo hablando con los importadores todos los días todas las semanas haciendo giras trabajando fuerte conociendo bien la gente que está no solamente que hace las compras todavía que hace las ventas en las tiendas de vino en los supermercados en la gran distribución haciendo entrenamiento para los los sommeliers para las personas que trabajan en los restaurantes o sea a cada día se torna más importante esto sabemos que hay varias compañías que no tienen inversión suficiente o budget suficiente para hacerlo esto pero te cuento que cuanto más vienes a Brasil y cuanto más estás junto con los importadores los resultados son mejores esto es clarísimo muy bien muchas gracias veo que aquí en el chat nos han dejado dos preguntas también la primera de ella es de esa de esa de luna y pregunta sobre la situación de los puertos en Brasil cuál es la situación de en cuanto a la corrupción etcétera son los más recomendables a la hora de trabajar con Brasil sí vamos hablando de corrupción tenemos corrupción desde 1500 en Brasil o sea es algo que ya está en el sistema no voy a hacer no voy a hablar nada que no sea la verdad pero esto en los últimos años ha bajado un poquito hoy tenemos más control en Brasil o sea lo que pasaba en años anteriores en décadas anteriores no está pasando más porque hay mucho más control de parte de la sociedad no solamente de los políticos pero de todos de la prensa y todo entonces yo no me preocuparía mucho con esto sobre todo en el mercado de vino no hay mucha interferencia y hablando de los puertos depende mucho de la zona que está tu importador por ejemplo si el importador está en sur de Brasil los puertos más puertos más interesantes serán Río Grande serán Paranaguá serán el puerto de Santos en São Paulo pero si estás en norte de Brasil puede ser cualquier otro puerto hay que mirar bien dónde está ubicado el importador y hacer un pequeño estudio logístico para trabajar con mejores opciones sabemos que los fletes están con precios absurdos hay falta de contenedores hay precios desorbitantes de fletes entonces si hay algún negocio ahora por concretar ustedes pueden entrar en contacto con nosotros a cualquier momento que vamos a orientarlos sobre mejores opciones pero todo se está relacionado donde está ubicado el importador este es el punto principal muy bien perfecto pues también hay otra pregunta relacionada con la demanda de vinos naturales cuál es la situación del mercado y la predisposición de los consumidores hacia este tipo de producto si hay una una masa muy grande de consumidores que buscan estos productos sobre todo en las grandes ciudades de Brasil San Pablo Río de Janeiro Puerto Alegre Belo Horizonte esto sigue creciendo aún es un nicho aún es un nicho y sabemos que para las bodegas también es complejo exportar vinos naturales y hay el tema de las certificaciones de todo pero es una tendencia que va a seguir creciendo por mucho tiempo no sé a qué punto obviamente no van a se tornar más importantes que los vinos tradicionales pero se puede apostar bien y si hay un trabajo proactivo como hablamos para todos los que empiezan en el mercado los que arrancan en primero van a se beneficiar muchísimo porque hay mucha poco muy poco muy pocas opciones de productores de vinos naturales en Brasil hoy entonces hay que aprovechar esto muy bien perfecto pues nada veo que preguntáis también por aquí que deis las gracias por la por la presentación efectivamente vamos a compartir todo vamos a compartir tanto la presentación el powerpoint como el informe completo porque esta presentación está hecha en base a un informe más completo que se ha elaborado y que vamos a compartir con todos vosotros y como habréis visto probablemente al principio también se está grabando la intervención entonces también compartiremos el enlace a nuestro canal de youtube sabéis que IPES tiene un canal propio de youtube en donde colgamos todas las presentaciones y seminarios que estamos haciendo en formato virtual para que estén accesibles a todos entonces pues probablemente en el transcurso de 24 horas estará todo colgado y disponible y lo compartiremos todos con todos vosotros vale muy bien pues veo que de momento no hay más preguntas si no hay más preguntas pues por nuestra parte nada más Luis no sé si estás por ahí o te has marchado ya veo que estaba por aquí en silencio por si creo que no nada no 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 abre el micrófono entiendo que se ha marchado ya a la actividad que tenía pues nada sin más muchas gracias a todos espero que os haya que os haya resultado muy interesante y como decía vamos a compartir todo con todos vosotros entre mañana y el miércoles y cualquier duda que tengáis pues estamos a vuestra a vuestra a vuestra disposición para cualquier cosa de acuerdo muy bien pues sin más damos por concluida la actividad muchísimas gracias a todos un saludo gracias